¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Hola a todos, break de la cena, bueno, break para el primer turno de los jugadores que se van a cenar Tenemos con nosotros a Pizu Pizu, nunca es tarde si la dicha es buena porque hemos llegado tarde, pero al final hemos entrado La verdad es que llego justo para empezar el torneo a la hora, lo que no me esperaba tanta participación Ha sido increíble, hay 600 y pico jugadores y no me esperaba tanta afluencia Y me he tenido que esperar hasta el nivel prácticamente cuarto a entrar, es decir, he jugado un poquito del tercer nivel Pero la verdad es que bien, no me esperaba estar tan bien en este punto al llegar tan tarde Tengo 55.000 puntos y he tenido un par de botes grandes, uno con Ana y poco más La verdad es que he jugado más o menos tight, pero bueno, este torneo me lo planteo como los demás Además, como tú decías, he estado en una mesa que conocías a casi todos Sí, la verdad es que estaba con el Poli, estaba con Ana, estaba a mi derecha está Rubén Y bueno, el resto sí que son desconocidos, pero con alguno también he compartido mesa en algún otro EPT Y más o menos sabía que podía haber algo de guerra La mesa está bastante bien, la verdad, así que a ver qué tal si sacamos provecho Claro, esto igual te pasa en otro tipo de torneo y dices, pues me voy a casa o ya lo jugaré otro año Pero el de casa, como que costaba, ¿no? Es que es el EPT de aquí, es el nuestro, el de casa Y, jolín, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo La verdad es que me he desmotivado un poquito, porque al llegar me han dicho No, no, está soldado, no hay plazas, imposible Y, ojo, ya me pierdo el EPT, ojo, y me apetecería y me he desmotivado un poquito Pero luego justo ha venido la chica y le ha dicho, venga, va, que abrimos dos mesas más y hacemos ley regi Y, ojo, genial, genial, menos mal Y ya me animo a jugarlo y de momento bien, a ver qué tal El torneo es muy largo, así que tenga ahora 55.000, nada Eh, Pizu, a todo el mundo le preguntamos lo mismo porque es que no deja de impactarnos La participación ha sido la polla, vamos Ha sido increíble, la verdad es que no me esperaba yo, tanto en el Estrella ha sido un super éxito Y luego en el EPT, ojo, un torneo de 5.000 euros, tal como están las cosas en España Bueno, y el resto del mundo me parece increíble, en 1.100 jugadores puede ser más o menos algo así Un torneo de 5.300 euros, me parece, vamos Algo que es, eso es algo muy bueno para el póker, pero algo que no deja de ser sorprendente Todavía queda lejos, pero echaremos un vistazo a esto que tenemos aquí, ¿o qué? Intentaremos conseguirlo, porque menudo bicho, la verdad Bueno, dejamos a Pizu que se vaya a descansar, que le ha tocado el primer turno de la cena Y, oye, ya estamos cansados y hay que recuperar fuerzas Ahora a comer un poquito, a ver qué tal Y nada, pues nosotros en 10 minutitos volveremos con el primer turno, los que todavía quedan jugando Y seguiremos aquí, en poker10.com, con toda la información Hasta ahora ¡Gracias!